y vamos a hablar sobre el tema de los derechos, otra vez de los derechos y televisión. El día de hoy se dio una nota en el comercio donde sale el vocero de la FPF, el vocero de la FPF, el doctor Carlos Dino Caro, o Dino Carlos Caro creo que se llama, me acuerdo muy bien, y ya salió una entrevista que le han hecho al vocero y la entrevista es la siguiente, es una entrevista que en la misma sección también se le hicieron al señor Alberto Bengolea. La entrevista la tengo acá, te la voy a mostrar, la subió el propio doctor Caro, la tiene acá y él dice, hoy el comercio del Perú, la regulación establece con claridad los derechos de transmisión de la Liga 1 son propiedades, no sé qué cosas, de la FPF. Y vamos a leer lo que pone, vamos a leerlo juntos la nota, dice, derechos de la transmisión de la Liga 1 son de la FPF, la regulación establece con claridad que los derechos de transmisión de la Liga 1 son propiedades de la FPF, artículo 1 y 2 de la ley 307 de 27 que consagran la autonomía e independencia de la FPF e indican que se rige únicamente por estatutos regulación de la regulación FIFA y Comebol, muy claramente en el artículo 77 del estatuto de la FPF. Establece que dicha entidad es propietaria originaria de todos los derechos que emanan las competiciones de fútbol, que se realizan con su jurisdicción, los que comprenden derechos de orden económico, de grabación, reproducción y difusión audiovisuales, derechos multimedia, derechos marketing y promocionales, un estatuto que no sólo está vigente, sino que fue aprobado por los propios clubes afiliados de la FPF. Este derecho de propiedad de la FPF está reconocido además por los estatutos FIFA 66 y 67 y de la Comebol 66. Algunos clubes no respetan esta regulación y están al margen del estado de derecho y aunque han emprendido diversas acciones jurídicas contra los estatutos jurídicas, ¿dónde me quedé? Contra los estatutos de la mano de la Asociación Deportiva de Fútbol Peruano, no ha tenido éxito. Han perdido, han perdido o vienen perdiendo toda su demanda. Sin embargo, pese a conocer que no tienen propiedad, vamos a reglandarlo si quieren más para que lo puedan ver mejor, que no tienen propiedad sobre estos derechos de transmisión, determinados clubes han renovado contratos con el Consorcio Fútbol Perú, integrado por Media Network, Gold TV y Movistar. ¿Por qué no hablas de Movistar? En realidad, claro, es que Media Network lo reconoce como Movistar y Nix Media. Vale, entiendo, entiendo. Es decir, han celebrado contratos, han comprado y vendido un derecho ajeno, un derecho que le pertenece de modo exclusivo y excluyente a la FPF. Acá quiero hacer un parón para explicarte un poquito. Según él, lo que está hablando es que, claro, dice que el artículo 77 actual, de los estatutos actuales, habla de que le corresponden los derechos de televisión a la FPF, ¿cierto? Pero eso, como lo dijo el doctor Romero, desde el 96 están. Él decía que en el 96 estaba en el artículo número 3, luego creo que estuvo en el 9, pasó al creo que al 53 y ahora el 77, ¿no? O sea que siempre estuvo el tema que los derechos son de la FPF. Nunca estuvo en disputa, o sea, el tema que ellos hasta el cansancio repiten, y lo estás viendo acá, lo han respondido, el doctor Caro lo dijo en Buenos Días, Perú, lo ha repetido en el comercio, lo ha repetido en todos lados, que son los derechos de la televisión, pero son de la FPF. Eso lo sabemos todos y no está en disputa, no está en disputa eso, yo son de la FPF. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con esto? ¿Vale? Te explico. Si bien es cierto que le pertenecen a ellos, ¿ok? Alianza Lima, si no me equivoco, en el 2012-2013 firma contrato con Gol Perú. Y al firmar contrato con Gol Perú, ¿qué sucede? Tenían una cláusula de preferencia dentro de 10 años, para que cuando tengan la oportunidad de que venga por ley, tú tienes que ir, tú tienes la primera opción de renovar con Gol Perú. Pero si te mandan una oferta, tú vas, escuchas, y se la das al consorcio y le dices, ok, esta es la oferta que me dan, y se puede ver sobre el tema de la renovación. Ahora, este cláusula de preferencia existe desde el 2013. Como bien indica en su momento el doctor Oscar Romero, que lo tuvimos en el programa, y habló prácticamente diciendo, dentro de lo que es la ley, la ley no es retroactiva. Esto recién se ha cambiado en el 2021. Y él decía, vamos a ser buenos y pensar de que el cambio, la última renovación fue en el 2018, supongamos, o el 2020. Ya, acabó el contrato en el 2020, los estatutos son del 2021. La cláusula de preferencia está en el 2020, no en el 2021. Así haya renovado en aquella época, y los estatutos son del 2021, que dicen que a partir del 2022 ya no puede haber ninguna cláusula de preferencia. ¿Qué sucede? La ley no es retroactiva, es para los contratos que vengan en adelante, pero si su contrato es nuevo, pertenece con una cláusula de preferencia que está desde esa fecha, tendría que ir a la cláusula de preferencia, ¿no? Y firmar. Ahora, si bien es cierto, ¿te puedes ganar un problemón? Sí, claro que sí te puedes ganar un problemón, porque hay una penalidad, porque te están avisando que no lo hagas, pero lo vas a hacer porque tienes una penalidad. Pero espérate. Vamos a seguir leyendo y ahí te voy a enlazar con el otro tema que quería comentarte. Es decir, dicen ellos, han celebrado contratos, han comprado y vendido derecho ajeno, un derecho que no pertenece, modo exclusivo y excluyente a la FPF. Dichos clubes alegan que obliga una cláusula de preferencia en favor del SFE, del Consorcio Fútbol Perú. Un argumento irrisorio, porque como es obvio, la ley no ampara la compra-venta de un bien ajeno y la FPF no conoce ni es parte de dichos acuerdos. Mentira, ustedes saben de los contratos. Ustedes saben de los contratos. Ustedes no quieran venir acá a hacerse los que no saben porque saben de los contratos. Lo que me da, lo que me da risa, lo que me da risa es que ustedes, ustedes quieran agarrar y hacer... ¡Ay! ¡Ay! ¿Quién? ¿Cómo se llama? No sabía de la cláusula de preferencia, no sé qué. Para la gente que no sabe, cuando le ceden los derechos y titularidad es porque se hace con un contrato de sesión de derechos. Cuando se hace un contrato de sesión de derechos, automáticamente, automáticamente, el cambio de... tú le permites al club o al propietario, la persona jurídica, que sea, que haga lo que pueda hacer con los derechos de esa sesión. Es como si yo le digo a Pepito, Pepito me dice a mí, toma, te doy la relación de los derechos de Pepito y yo puedo hacer uso de esa sesión de derechos durante todo este tiempo. ¿Me explico? Eso, yo puedo hacer uso de eso, ¿ok? Y eso es lo que hizo la federación, que ahora quieren hacerse los locos es otro tema, ¿ok? Es otro tema. Sigamos. Por esa razón, a finales del 2021, la FPF interpuso una demanda contra el consorcio y obtuvo una medida cautelar que respaldó e ingresó el nuevo operador 1190, Sports. Se estableció que las competiciones de la Liga 1 sólo podían transmitirse por medios autorizados por la FPF y los resultados han sido satisfactorios. 19... no, no son satisfactorios. 19 clubes que integran la Liga 1, 11 están afiliados al nuevo modelo. Sí, pero ¿cuánto dinero le está generando a 1190? No existe dinero ahí. Mediante un solo contrato suscrito por la FPF con transparencia, cifras claras y ganancias compartidas. ¿Sí? ¿Y dónde están los 500 mil dólares de que primero eran de bono de entrada, luego dijeron que era de infraestructura y todavía no hay nada de ninguna factura? ¿Dónde están? Yo no niego que el modelo sea malo, pero lo hicieron tan al caballazo que lo hicieron todo mal. Todo mal lo hizo la federación. Cuatro clubes tienen contrato vigente hasta el 2025 con el operador que está de salida. La FPF decidió respetar estos viejos acuerdos con ellos. La FPF mantiene una relación estable con 15, 19 clubes. Mentira. Porque si tú dices que no se puede hacer y que tú quieres suspender algunos contratos con el consorcio, ¿por qué realmente acepta la renovación de esos contratos con el consorcio y no acepta la renovación de los otros clubes? Si es lo mismo. Es lo mismo. Lo que tienen hasta el 2025, tú le estás avalando un contrato que tienen que en teoría lo han firmado en una renovación que está yendo en contra en teoría de tus estatutos. ¿Por qué a unos cuatro clubes sí y a los otros cuatro no? No tiene sentido. Y nadie menciona eso. Pero no tiene sentido. Bueno. La revocatoria de esta medida cautelar no afecta en lo más mínimo. Los derechos del FPF, la propia abogada de Alianza Lima, Liliana Campos, Aspajo, dijo el 13 de junio en una entrevista al Canal N que no está en discusión. Lo mismo estoy diciendo yo. Los derechos son de la federación. Todos los clubes deben respetar la legalidad de la FPF. Velar por ese incumplimiento. Sí, pero son de la FPF. Pero el contrato de la cláusula de preferencia, ¿quién la va a pagar? ¿Los clubes o la FPF? ¿Quién la va a pagar? No hacerles. Ponen a la FPF una desafiliación ante la FIFA y la Comebol. Y de modo que los clubes y la propia selección peruana de fútbol podrían perder oportunidades de participar en competiciones. Para la gente que no sepa y que está mal informando, porque está mal informando el Dr. Caro en esta parte, es lo siguiente. La desafiliación la pueden hacer desde el momento en que los clubes ya han ingresado como Lintis Consorte. Desde el momento en que los clubes han ingresado con Lintis Consorte y ya están participando de un proceso legal judicial contra la FPF, desde ese momento ya puede haber una desafiliación. Así que no vengan acá a decirle que, ay, corre el miedo de que la FIFA... No me jodas, pecaro, ya. Tampoco... Una cosa no quita la otra, pero no vendas humo, peor, Dr. Caro. Que no venda humo el Dr. Caro. Que no venda humo. Que no venda humo. Por favor. ¿Ok? ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa con esto? Y voy a hacer lo más claro posible. ¿Vale? ¿Los derechos son de la FPF? Sí. Y acá quería hablarte con el tema de que la sesión de derechos te permite negociar siendo tú, siendo tú, parte... siendo tú como si fuese el dueño. ¿Ok? Siendo tú como fuese el dueño. ¿Ok? Entonces, como te permiten negociar, eso le permitió a Alianza Lima negociar durante 26 años, como si fuese el propio titular de los derechos. Pero teniendo en cuenta y sabiéndose que no éramos los dueños de los derechos. ¿Los dueños eran quiénes? La Federación Peruana de Fútbol. ¿Ok? Entonces, el Dr. Caro dice que es irrisorio, que no sé qué. No, mentira. ¿Y cómo lo hemos hecho 26 años antes? ¿Por qué? Porque existía un contrato que era de sesión de derechos. Nos cedían los derechos con ese contrato y podíamos hacerlo. Ahora, acá viene el problema donde yo creo que Alianza Lima se equivoca. En una parte. Yo, yo creo que se equivoca. ¿Por qué? Sí, nadie va a negar que este hijo de su maldita madre, que está acá, este personaje que está aquí, está cagada, en lugar de dialogar con los clubes y decir, a ver, ¿cuándo termina el contrato, el que tiene el contrato más largo con el consorcio? ¿2025? ¿En el 2025 es el que termina el más largo del contrato? Listo. Yo me siento con el 2025. Ah, no, cierto. Universitario renovó hasta el 2040. ¿40? No es que agarró y digo, no, renovó el 2030. No, Alianza Lima había renovado por un contrato de 10 años, creo que era. 10 años. Desde el 2020 hasta el 2032. Pudo haber sido hasta el 2032. Listo. Nadie más renueve más. Ustedes pueden renovar hasta el 32. Y listo. A partir de ahora, ustedes. Entonces, nos sentamos todos, hacemos una, no sé, ponen un, ¿cómo se dice? Lo legalizan todo para que no se pueda firmar hasta después de ese año. Y a partir de aquí, los derechos me pertenecen a mí. Eso debió haber hecho este impresentable que está acá. Esta cagada que está acá. ¿Pero qué hizo Lozano? Se cagó en eso. Dijo, yo soy el más bravo, sin saber un carajo. Lo dijo Gustavo Bernechet en la entrevista con Luis Carrillo Pinto. El propio Lozano no tenía ni puta idea de que Universitario de Deportes había renovado hasta el 2025. Y tampoco tenía ni puta idea de que había renovado hasta el 2040. Cuando habló con Gustavo Bernachea, este señor le dijo. Este, este señor, este señor agarra y le dijo. Pero hasta el 2022. Y Bernachea le dijo, no. ¿Sabías que Universitario ya renovado hasta el 2025? Que voy a ser renovado hasta el 2025. Que Manuche ha renovado hasta el 2025. Que Municipal ha renovado hasta el 2025. Y este tarado no sabía nada. No sabía nada. Y él quería cagarse en todo eso de la renovación de la U y de todo lo demás. ¿Por qué? ¿Por qué respetan a Universitario? A Bois. A todos los demás. ¿Por qué respetan los contratos? Porque como bien dice acá el Gato Brone. Es, podía hacerlo solamente hasta el 2025. Porque tenía dos años de vigencia. Sí, quería bajar el tiempo. Claro, porque Alianza Lima había renovado por 10 años. Y quería respetar. Y Alianza Lima dice, lo que yo creo que Alianza Lima quería era. Ok, hasta el 2033. Yo salgo y a partir de ahí todo lo que tú quieras. Pero no, Lozano quería ya el 2025. Fue al caballazo. Y metió a 1190 con una licitación que fue totalmente, ya tú sabes cómo fue. Aparte de eso. Y acá viene el tema donde es jodido y picante. Y te pido que prestes atención a lo que voy a decir. Si bien es cierto, está mal lo que hizo este señor. Si bien es cierto, Alianza Lima podía hacer uso de su cláusula de preferencia. Yo la información que tengo es que... Y acá quiero poner... Voy a poner a... ¿Dónde está este señor? Voy a poner a... Al pata que era... Bueno, quería poner a la gente del Fondo Blanca Azul. Pero el Fondo Blanca Azul no lo puedo poner porque no me aparecen. ¿Cuál es el problema aquí? Ok. Lamentablemente, si ya ellos ya habían hecho su jugada terrible. Sí, se va a hacer y se va a tener que ver con abogados y demás como se está haciendo ahora. Pero si ellos ya habían hecho su jugada, ¿no? Si ellos ya habían hecho su jugada, lo que correspondía, al menos a mi... Lo que yo tenía entendido era que Alianza Lima tenía que firmar una... Tenía que firmar la adenda de la renovación con el consorcio. Pero en la... Pero en la... Pero en esa adenda, Alianza Lima podía... Podía decir, ¿sabes qué? Los que negociaron ese tema de la renovación hasta 10 años. Ah, esa renovación, ya, perfecto. Pero, oye, ya no más cláusula de preferencia, por este y tal motivo, ya. Yo quiero esto, pero quiero que me quites la cláusula de preferencia. Quiero que me la quites. La pudieron haber quitado. La pudieron haber quitado. Eso es lo que a mí me... La información que yo tengo. Que la pudieron haber quitado. ¿Qué pasó? Decidieron mantenerla. Y es ahí el problema. Porque sí, Alianza Lima está en todo su derecho de mantenerla. ¡Claro que sí! Sí, pero como te vuelvo a repetir, en este tema, en este tema de cosas, no es... No es el... No es quien... Quien se merezca y quien realmente, si merece o no merece mantenerla. El tema puntual era... La ley del más vivo, ¿no? ¿Me pueden cagar o no me pueden cagar? Era ahí el tema. ¿Me voy a meter en un marrón o no me voy a meter en un marrón? Ese es el problema. ¿Ok? Y yo tengo entendido de que Alianza Lima, a pesar de todo eso de la cláusula de preferencia y demás, firme el contrato. Firme el contrato. Y yo tengo entendido que hace eso. Y para mí... Claro, mira 100 millones de dólares en los próximos años y demás. Y uno se pone a pensar y dice, joder. En penalidades y demás. Tranquilamente, Alianza Lima pudo haber dicho, no, no, no quiero aceptar esto. Y Gol Perú pudo haber dicho, no, no. Si esto no hay contrato. Bueno, no hay contrato. Listo. A ver, ¿dónde está el otro? Pudimos haber hecho eso. Pero claro, Alianza Lima veló como empresa, más que como club, pensando en a futuro. Pero también teníamos que ver el problema mayor. Y conocer que esta gente que está acá juega trucho, juega chueco y que nos pueden cagar. Y ahí fue, creo que yo, uno de los problemas también de Alianza Lima que se metió también solito en este marrón. Porque pudo haberle dicho al consorcio, hey, esto no quiero, esto no quiero y esto no quiero. Y si el consorcio no estaba de acuerdo, pues adiós, adiós. Y veías qué podías hacer. Pero creo que nos metimos en un marrón nosotros solos también. Esto no, creo que no lo has escuchado en otro lado, o no lo sé. Porque yo no tenía mucho, no quería hablar mucho de este tema porque luego van a decir, no, no quería hablar de este tema, pero bueno. Entonces, si bien es cierto, Alianza tiene razón. Alianza tiene razón, exacto. Alianza tiene razón, pero en este juego de maleantes mayores, de mafiosos y demás. Creo que esa decisión nos puso la soga al cuello, solitos, solitos. Y ahora todo el mundo piensa, pues, que claro, ah, no, el consorcio, este, el casal está con nosotros, ¿no? El consorcio está con nosotros y eso es lo que mucha gente piensa, ¿no? Pero yo no considero que sea así, ¿vale? Yo no considero que eso sea así. Y te voy a dejar acá la imagen de este señor. Acá. Muchos piensan que Casal está con nosotros, muchos piensan que esto es así, pero yo considero que no. Yo no creo que eso sea así. Porque ya ayer, bueno, hace dos días, tres días, nos ha llegado una carta notarial a Cienciano, a Melgar, a Binacional y a Alianza Lima. Que si Alianza Lima no deja entrar a pasar, ¿qué va a pasar? Perdóname, que nos han mandado una carta a los cuatro clubes con una carta notarial diciendo que nos dejen ingresar a transmitir los partidos de la fecha 3. Nos pone con una soga y esa soga al cuello y nos la pusimos nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros aceptamos ese juego. Podemos no haberlo aceptado, pero lo aceptamos. Lo aceptamos. Bueno, ¿quiénes estaban? ¿Quién? Barbagelate estaba ahí. La gente del fondo estaba ahí. Es la realidad, hermano. Es la realidad. Y nos hemos metido en este marrón por este tema. ¿Y ahora qué hacemos? Uno dice, no, pero le tengo miedo, no le tengo miedo, no le tengo miedo a Lozano. Pero este también está ahí, este también está ahí. Este también está ahí. No, no les han enviado nada. ¿Sabes por qué? Porque ellos ni siquiera les presentaron el contrato al consorcio. Ni siquiera les han presentado eso. Ni siquiera les han presentado el contrato 1190. Simplemente se fueron con ellos. Y ahí el tema. Hemos defendido nuestros 100 millones de dólares y el consorcio nos manda la carta notarial a nosotros para que los dejemos pasar sí o sí porque ellos tienen que transmitir. Pero si los dejamos pasar, 1190, bueno, mejor dicho, la FPF nos puede sancionar. ¿Qué hacemos en ese caso, hermano? ¿Qué hacemos en ese caso? ¿Qué hacemos en ese caso, hermano? No, 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 no. Yo te estoy hablando de la renovación. El 2022 aceptamos una cláusula de preferencia. Y una penalidad de Yonari. La pudimos no haber aceptado en la adenda. Pero la firmamos. Esa es la realidad. Ahora, el consorcio tiene que transmitir los partidos. Claro, ayer el vocero lo dijo. Pero 1190, si no lo dejamos pasar según la liga, estamos cagados. Nos reprograman. Y tenemos que pagar a los árbitros, al otro club, a toda la delegación del otro club. Hospedaje, viáticos, transporte, a los árbitros lo mismo. Y encima, el alquiler del estadio en cancha neutral, sin público y a todo el broadcaster. ¿Qué podemos hacer, hermano? ¿Qué podemos hacer? Es mucho riesgo. Pero nosotros solos nos pusimos la soga al cuello. Nosotros solos. Esa es la realidad, weón. Me preguntas, ¿con quién tenemos que ir? Aunque me duele en el alma, yo diría, primemos lo deportivo. Primemos lo deportivo, diría yo. Como dicen, por ejemplo, acá, DJ Jason Soprano. Que transmitan los dos y no jodan, dice. Bueno. El tema es que no puedes hacer eso. Porque ambos son contratos de exclusividad. Dejas entrar a uno o al otro, estás rompiendo el contrato. Estás cagando el contrato. ¿Me explico? Entonces, es uno u otro. Y tú tienes que ver cuál es el mal menor. Esa es la realidad. Al final se van a tener que sacar la mierda entre ellos, al final. Pero es una realidad. Eso es lo que va a pasar. La Federación Plena de Fútbol y Casal se van a tener que sacar la mierda entre ellos. Está fuerte la situación. Jodida. Jodida. ¿Yo qué haría? Yo seguiría con 11.90, hermano. Priorizo lo deportivo. Casal. Si me vas a demandar, yo alego que este concha de su madre me coaccionó para yo seguir con 11.90. Ese es el tema. Eso es lo que yo haría. Eso es lo que yo haría. ¿Cómo está mi querido King Kong? Gianfranco. Saludos. Deja tu like, hermano. Deja tu like. Vamos a ver qué es lo que termina sucediendo. Pero yo creo que debe pasar eso. Debe pasar eso. Y ahora con la medida cautelar está más jodido todavía. Más jodido todavía está con la caída de la medida cautelar. Está mucho más jodido. A ver, muchachos. Muchachos, les quiero solamente decir dos cositas. Vuélvanse miembros del canal. Bueno, antes de hablar de este tema. Antes de seguir. Como te vuelvo a repetir, ¿no? Para cortar ya este video. ¿Quién es el mal menor para ti? Para mí, yo iría con 11.90. Pero tú, ¿para ti quién es el mal menor? Gol Perú. FPF con 11.90. Te leo en los comentarios mi querido Príncipe de Persia, mi King Kong. Si te gustó el video, deja tu like y ya sabes. Comenta, mi rey. Coméntalo, coméntalo. Yo te voy a estar leyendo. Johan Valverde, ¿cómo estás, mi rey? Siempre dejando los chivirines por ahí. Siempre, me acuerdo. Siempre. Regalando membresías. Igual que también Freddy Valenzuela, que debe estar por ahí también. Dejemos 11.90 que transmita. Y en la demanda con gol. Pero expresar que fue coacción en la federación. Claro. Que luego el consorcio y gol Perú se maten. Eso es lo que yo creo que tiene que pasar. Tal cual. Un abrazo para ti, mi cafficho. Yo creo que al final lo que va a terminar pasando es seguir con 11.90 y el consorcio y la FPF que se maten, huevón, en los tribunales. Pero hay que seguir. Es lo que yo opino. Es lo que yo opino. Es lo que yo opino. Gustavo, firmaron una adenda para el tema de las penalidades y demás. Firmaron una adenda para el tema de las penalidades y demás. En esa adenda pudieron no haberla firmado para no poder en complicaciones al club. ¿Me entiendes? Ese es el tema. Eso fue lo que a mí me han dicho. A mí. Es una persona que le tengo bastante... Bastante... ¿Cómo se dice? Bastante credibilidad. Sobre todo este tema. Pero vamos a ver qué pasa, pues, ¿no? Como te digo. La penalidad es por rompimiento unilateral del contrato. Se cobra totalidad del contrato. Esos contratos son modelos. ¿Quién en ese mundo sabe las penalidades y cláusulas? Yo tengo... Yo tengo entendido, Guti. Yo tengo entendido, Guti, por una persona bastante cercana y que sabe todo lo que sucedió en el tema de... Del tema de Alianza. Es que aceptamos nosotros eso. Que nosotros fuimos los que nos pusimos la soga al cuello. Yo tengo entendido eso. Alguien que está bastante cerca a este tema. Eso es lo que yo tengo entendido. De una fuente bastante cercana, ¿no? O sea, ¿ustedes qué opinan? Pues, ¿no? Que por un lado está el descenso... El descenso deportivo por tres años. Y ahí estamos cagados, pe huevón. Ahí estamos cagados, mano. Ahí estamos cagados. Tres años de descenso y estamos cagados. ¿No? Yo podía entender que... Que no, pero al final, si lo mirás... Yo recuerdo que cuando agarré y dije lo de la medida cautelar. Estaba contento, pero luego recién me puse a pensar. Dije... ¿Realmente va a pasar esto? ¿Realmente va a ser así? No creo. Yo como te digo, ¿no? Para mí esta huevada es como... ¿Quién este...? ¿Quién... ¿Quién...? ¿Quién toma su veneno, no? ¿Qué veneno te mata más rápido? El consorcio para mí... El consorcio para mí es este... El veneno un poquito más largo. Se puede ver en un tribunal. Y para mí 1190 es el... Perdóname. La más lenta es ir con 1190 porque... Porque vas a tener que irte a un tribunal con el consorcio y puedes alegar y puedes defenderte. Pero lo otro sí lo veo jodido. Lo otro sí lo veo jodido. Yo creo que priorizaría al menos yo en lo deportivo. Ya no puedes... Ya no puedes meter... Ya no puedes... Ya no puedes sacrificar más lo deportivo. Y ya no podemos estar más sin dinero de por medio. Y esto igual se va a tener que resolver, ¿no? Probablemente me estés escuchando a mí decir esto. Pero quizás en la otra... En menos de la mitad de la otra semana se llegue a un acuerdo. No lo sé. Pero se puede llegar a un acuerdo. Quizás. Pero eso sí lo tenemos que tener claro. ¿Ok? Vamos a tener que ver cómo queda todo esto. Ok. Tened en los comentarios, me rey. ¡Suscríbete al canal!